Música Evita ser presa de los 10 ladrones de tu energía 1. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás 2. Paga tus cuentas a tiempo Al mismo tiempo cobra a quien te debe, o elige dejarlo ir si ya es imposible cobrarle 3. Cumple tus promesas Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida Aunque no como costumbre La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer Es decir, no desde el principio 4. Elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas 5. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas 6. Y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad 6. Tira, recoge y organiza Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas 7. Da prioridad a tu salud Sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho 8. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando Desde rescatar a un amigo o un familiar hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo 9. Acepta No es resignación Pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar 10. Perdona Deja ir una situación que te esté causando dolor Siempre puedes elegir dejar el dolor de recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!